Aquí se puede apreciar claramente cómo va a ser la desviación de la vía del tren. Ahorita ya existe una. La primera vía, la que estamos tratando de seguirla con la cámara, es la que va rumbo a Celay. Aquel es el puente que conecta la desviación a Salamanca y a Querétaro. La que usted está viendo, es a donde llegaban las instalaciones de la feria o donde llegan las instalaciones de la feria. Ese es el puente. Y luego hay una desviación que ya tienen en donde está el tren ahí colocado. Y aquí viene la desviación que va a ser lo que le llamamos nosotros el ferroférico. Para que Honda tenga su acceso o su brazo hacia la empresa y ya no pase más por Celaya.